Seguimos con más con mucho picante y ya está con nosotros el doctor Hilda Ras que nos va a traer hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es cómo detectar y tratar el cáncer de vejiga Así es, hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, desde que lo vi Me alegro Cuénteme sobre él Bueno, el cáncer de vejiga es un cáncer que está un poco echado de menos digamos pero es bastante más frecuente de lo que se piensa, ¿sí? El síntoma bastante clásico que se da en el cáncer de vejiga que es lo que tienen que tener en cuenta es la hematuria, ¿qué significa hematuria? El sangrado al orinar Entonces ante cualquier sangrado al orinar, el médico, el urólogo específicamente lo primero que debe sospechar y descartar es que no sea un cáncer de vejiga Después todo lo demás es mucho más sencillo de tratar Entonces ante cualquier persona que tenga un sangrado al orinar debe consultar con su urólogo para que descartemos este problema El diagnóstico básicamente lo hacemos con la clínica que tiene el paciente Además con algunos antecedentes porque el hábito de fumar está muy relacionado con el cáncer de vejiga Y lo que hacemos a continuación es pedirle una ecografía al paciente y una endoscopía que es esto que estamos viendo ahora que lo utilizamos como método de diagnóstico y a la vez es para tratamiento Ahí podemos identificar lo que son las formaciones estas que muchas veces son como unos arbolitos que le decimos nosotros que se llaman pólipos y algunas son como más sólidos y a veces son hasta planos Entonces con este endoscopía que nosotros ingresamos lo vemos directamente y a la vez podemos cortar con este elemento que es una anza de coli, una anza de corte y sacarlo al tumor ese donde se encuentre y vamos en la profundidad mayor que se pueda para ser bien radical sacando esa tumoración porque sabemos que el 95% de los tumores en vejiga o pólipos en vejiga son malignos Entonces ahí recaba la importancia de este tratamiento que a la vez diagnóstico retirando este pólipo que encontramos en la vejiga sacándolo completamente y mandándolo a analizar para ver que estirpe tiene este tumor Si sabemos que el 95% es maligno pero hay algunos que son, depende del estadio en donde están puede ser la cirugía que hemos realizado directamente ya curativa o realizar algún tipo de tratamiento posterior para completar el tratamiento del cáncer de vejiga La gente del otro lado seguramente quiere consultar si está viendo este programa ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo encuentra? Bueno, en el Centro Privado de Urología en la calle Santiago 615 como siempre todos los profesionales ahí, los urólogos para que lo atiendan y a través de las redes nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como CPU Tucumán o Centro Privado de Urología Listo, ustedes ya lo saben y porque me vino a visitar le voy a dar un regalo ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué bien! Ese, el de frutilla que más me gusta ¿Vos querés copito? Yo quiero más copito ¿Vos querés? Seguí pidiendo más copito y si vos querés más copito ¡Otro para mí! ¡Eso!